Amigos y amigas que tengan excelente día, hoy el presidente López Obrador sorprendió a todos en la mañanera, esto nunca había pasado porque enseña una pistola en el Palacio Nacional de un regalo que recibió López Obrador en la visita a Cuba, pues el presidente cubano Miguel Díaz Canel le hace un obsequio a los mexicanos en el cual pues le regala al presidente de México López Obrador una pistola que le pertenecía a Francisco I. Madero en el cual le obsequió a Pancho Villa y decidieron devolérsela a México el presidente cubano, pues vamos a ver amigos, vamos a ver este video que sorprende a todos los que estaban en la mañanera, pero antes, antes los invitamos a que se suscriban a este canal y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas, pues vamos a ver la sorpresa que dio el presidente López Obrador a los mexicanos, vamos a escucharlo. El presidente Díaz Canel me entregó para devolverle a los mexicanos una pistola que es una joya por su historia Es una pistola que mandó hacer el presidente Francisco I. Madero para entregársela, para regalársela a Francisco I. Madero para entregársela, para regalársela a Francisco I. Madero Eusebio Leal, un historiador que acaba de fallecer es un nombre es un nombre muy importante porque dedicó toda su vida a rescatar monumentos históricos de Cuba fallece y tenía esta pistola y y uno de sus hijos y uno de sus hijos al saber que visitaba Moscú habló con el presidente Díaz Canel para decir que querían ellos donar regresar a México esta pistola está llena de significados acuérdense acuérdense ustedes que la batalla decisiva de la revolución ciudad Juárez batalla de Juárez que es por donde entra presidente Madero en mayo de 1911 ahí el presidente Madero cuenta con el apoyo de Pascual Orozco y de Francisco Vich y triunfa y esa fue la batalla pues más importante de la revolución maderista porque ahí se firman luego de ese triunfo los acuerdos de paz y se pacta el que se iba a constituir un gobierno interino para convocar elecciones ahí se decide lo de de la barra como gobierno como presidente interino y se acuerda la salida de Porfirio Díaz la renuncia de Porfirio Díaz en estos acuerdos de Ciudad Juárez desde entonces se establece una comunicación esterecha entre entre Francisco y Madero y Francisco Villa también con Pascual Orozco hay incluso una discrepancia una discrepancia porque al triunfar el ejército revolucionario maderista tanto Orozco como Villa querían fusilar al general encargado de las operaciones federales lo acusaban de crueldad de que a los revolucionarios los ajusticiaba el presidente Madero se opuso y hubo diferencias del presidente Madero fue hablar con los dos y los convenció de que no lo fusilaron al general militar de las fuerzas federales pasa el tiempo ya saben llega el presidente Madero eh viene el periodo del interinato eh hay eh levantamientos en contra del movimiento maderista y eh se manda a Huerta al norte y Villa pertenecía a el ejército maderista encabezado por Huerta y tienen problemas y Huerta encarcela a Villa lo iba a fusilar pero por la intervención de un hermano de Francisco y Madero lo envían preso aquí aquí a la ciudad de México entonces se habla de que se fugó de la cárcel Villa pero hay también la versión de que se pactó la fuga porque le tenía mucho afecto el presidente Madero a Francisco Vich pasa el tiempo se da el golpe asesinan cobardemente al presidente Madero se autonombra presidente victoriano huerta y inicia con más fuerza o reinicia con fuerza la revolución aunque tenían diferencia los revolucionarios Zapata por un lado Villa por otro Carranza por otro pero todos buscando restablecer la legalidad hasta que logran expulsar a muerte por eso vienen hacia la ciudad de México los villistas se encuentran con los zapatistas llegan aquí al Palacio Nacional y estando aquí Villa va a la tumba de Madero y un hombre fuerte como era llora porque le tenía mucho afecto a Francisco I. Madero por eso esa pistola es una joya que tiene que ver con la historia vamos a ver dónde la mostramos la exhibimos para que la gente pueda verla puede ser en museo de historia aquí tenemos el mausoleo donde estuvo preso Madero la antigua intendencia del palacio que está dedicada al apóstol de la democracia ahí puede ser nada más que aquí tenemos la dificultad de las visitas pero vamos a ver si en antropología se va a mostrar y se va a contar la historia voy a hablar hoy con el director del instituto nacional de antropología e historia con Diego Prieto con la secretaria de cultura y vamos a dar a conocer bueno amigos si les gustó esta información compártanla con todas las personas que conozcan y regálennos un like para que lleguemos a más personas nos vemos en un próximo video gracias y hasta la próxima bye